Buenos días, R.D., por Luna TV. Buenos días, R.D., por Luna TV. Saludos, bienvenidos en este martes 15, 15 de octubre. Gracias por estar con nosotros a través de Luna TV, canal 53, en Buenos Días, R.D. Saludos, señor García. 15, hoy cobramos, ¿quién cobra? ¿Las empresas privadas? El que gana sueldo, el que no gana sueldo. Gracias, buenos días, país, buenos días, mundo. Esto es Buenos Días, R.D., a través de Luna TV, canal 53. Hoy tenemos invitados, señor. Vamos a hablar con Marieta Díaz, en unos minutos vamos a estar convocando. Directora de Educación de Santiago. Muchos temas importantes y el estreno de los autobuses escolares. 150 autobuses ahí. Dice un amigo, 150 carros más en el medio. Ahí están boceando de máster. Ah, sí, así que ustedes dicen hablando. Entonces, ok, miren, cuando uno, uno levanta por la mañana, uno empieza a ojear y a ver los grupos de WhatsApp. Que la gente opina y dice, porque yo sé de lo que digo, que por ejemplo, hay muchos partidos que no han entendido que esto lo tiene hasta el que, sin menopreciar, el que está recogiendo los residuos sólidos en la esquina. Y opina y opina y dice cosas. Y hace oposición, mejor decir. Y cuando algo lo afecta, lo pone por ahí. Esa era supuestamente democracia, no los 34 partidos que no han querido vender. Y entonces se encuentra que N Digital Multimedia, eso pertenece a Núria, creo que, posteó en Instagram y dice, acusan a Wilson Camacho de amenazar a Hugo Veras en audiencia del caso Camaleón. Camaleón. Y uno por todo son los finales. Entonces, usted se imagina, yo no quisiera imaginarme, ese señor procurador general de la República, por aquí estuviera no viviendo un estado de fallido, sin derecho. Cuando usted ve eso así, lo grande de eso es que la señora representante de Hugo, creo que llamó al sol de la mañana, según dice acá, y dice que él va a buscar las pruebas de soborno contra Hugo. Ah, él va a buscar la prueba de soborno contra Hugo. Mientras tanto, porque yo aquí no soy vocero de Hugo, ni vengo a defenderlo, sino es que yo siempre abogado, y mi amigo y mi hermano Carlos Álvarez, el abogado, dice que como le pasó a él, no puede pasar a uno de nosotros. Donde ya la medida la mandaron para el 25 de enero. Y estuve hablando con un abogado y dice, pero no debió de mandarla para ese tiempo, porque la ley dice que hay que revisarla a los 10 días. Y ya hay una sentencia adelantada de 18 meses. Entonces usted dice, vamos a leer, la abogada Laura Acosta denunció este lunes que el director de la Procuraduría General Especializada por Esecución de la Corrupción Administrativa, PECA, el señor Huizo Camacho, perdón, el magistrado Huizo Camacho, habría amenazado a su cliente Hugo Veras durante una audiencia de medida de cohesión. Según Acosta Camacho, le aseguró a Veras que encontraría las pruebas de soborno en su contra, a pesar que aún no ha presentado evidencia. Usted está escuchando, pero ya está sentenciado. Mientras tanto, Acosta, quien representa legalmente a Veras, imputado en el caso Camaleón, señaló que la puesta en amenaza quedó registrada en los audios de la audiencia realizada, es decir, realizada el pasado jueves. El magistrado Camacho se voltea y le dice a Hugo que él va a encontrar las pruebas de soborno. Yo digo, ¿y por qué el juez no permitió grabar y la prensa estuviera ahí? ¿Por qué en los otros casos eso se permite? Ah, pero para uno sí, para otro no. Bueno, afirmó la abogada en una llamada al programa Radial El Sol de la Mañana. Eso es grave, señores. Aquí eso lo hemos tomado de relajo. ¿Cuánto condenado hay después que ese ministerio está? Yo no he visto un condenado todavía. Solamente queda condenado, moral y civil, Jean Alain, que le queda grillete, creo que, y en su casa. Pero después no hay más nadie, ya. Después de todos esos pledeístas que están, entre comillas, solamente Jean Alain que queda. Porque ustedes saben que ya la sociedad ha dicho, no yo, los diferentes interactivos, se habla que eso es sociar lo que le están haciendo y moral y personar lo de Jean Alain. Entonces, cuando usted escucha eso, señores, el país tiene que poner atención a esto. Porque eso es grave, señores. ¿Y dónde está el estado de derecho? Ah, yo la voy a conseguir la prueba. Sí, usted tiene todo el derecho de usted conseguirla, señor magistrado, Wilson Camacho. Pero mientras tanto, entonces, usted va a privar a una persona que puede ser inocente de 18 meses, el cual esos 18 meses no se comparan, no se convierten en los 18 meses. Eso puede llegar a 20 meses, 22 meses. Y mientras tanto, revisar esa medida en enero. Y donde dice Carlos Balcaza, que los jueces lo mandaron ahí mismo en el trayecto. Dijo que eso lo iba a regular, como dicen, o lo iba a notificar. Pero eso es grave también. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Dónde está el estado de derecho de la República Dominicana? ¿Pero adónde? Porque vuelvo y repito, lo que le pasó a él, me puede pasar a mí o le puede pasar a un familiar. Mientras tanto, el juez. Señores, los jueces tienen que ponerse los pantalones y olvidarse de la cosa. Ah, que la sociedad le va a decir lo mismo que yo le decía al principio. Ah, ese juez se vendió. No, no. No, si usted está acusando, formule las pruebas necesarias. Mándelo para su casa y vuelva, póngase a estudiar si usted no lo hace. Entonces, no podemos seguir con eso. Entonces, o él presenta las pruebas, o él acusa, o él amenazando. Ah, yo voy a amenazar, te voy a trancar primero. 18 meses en lo que se averigua el caso. Así no. Yo creo que Hugo, un santo no será, porque cosas malas al parecer sí hizo y sabía lo que estaba haciendo, porque se le llamó la atención en varias ocasiones. Cinco veces, creo que fue. Pero también yo veo un populismo, un artitaje, por decir, o no sé, una manera de llamar la atención y de estar en las redes y medios de comunicación de los magistrados. ¿Un circo mediático? Sí, y eso en los diferentes casos, no solamente en este caso de Hugo Veras. Realmente se dice que él se volteó y le dijo así. Entonces, yo no creo que sea la manera de un procurador manejarse, porque así no debe ser. En ese mismo tema, el ex ministro de Defensa, Paulino Sen, acudió de nuevo a la procuraduría en el día de ayer, por segunda vez, a ser entrevistado por los magistrados. Él no quiso dar explicaciones, como ya lo había anunciado la otra vez. Él dijo que está en conversaciones con el Ministerio Público y hablar puede entorpecer las investigaciones y los interrogatorios que él mismo le están realizando. Los periodistas, por supuesto, insistieron en preguntarle, pero él habló muy poco y dijo que, bueno, que no puede dar más detalles de este caso de Hugo Veras. Es que yo pienso que no son todos, que no están todos los que son, que falta mucha gente del gobierno pasado y de este gobierno. Sí. Y lo dije al principio, el contrato del Intran es lo menos. Y aquí se está tirando más con el caso del Intran y Hugo Veras, que con estos contratos con el Ministerio de Defensa, donde la seguridad nacional estaba o está todavía, está todavía en las manos de una persona, de una empresa, que no debe de ser. Eso es lo grande. Sin embargo, el morbo mueve con Hugo Veras, porque Hugo Veras es de esa familia, Veras Goico, porque es de los medios de comunicación y es la postalita más conocida. No, pero usted escucha. Pero aquí debería estar mucha gente cercana al presidente del gobierno actual ahí, con esos 18 años también, perdón, meses de medida de coerción. Y del gobierno del PLD también debería estar gente que jugaron con la seguridad nacional y siguen jugando con ella en manos de una empresa. ¿Saben por qué? Porque le tienen miedo a Jochi Gómez. Le tienen miedo a Jochi Gómez, desde el más alto funcionario de este país hasta el más pequeño. Pero usted escucha las declaraciones del señor Guillermo Gómez. Ah, defendiendo a su hijo. Sí, pero lo que él dijo, que el Ministerio Público estaba presionando a Jochi Gómez. Jochi, para que Jochi vinculara solamente. Y ahora, si te das cuenta. ¿Entonces el pre-Ministerio Público no lo ha desmentido eso? No, es que como lo, pero si lo hizo públicamente, porque al momento de Wilson Camacho decir eso, entonces estamos viendo que es verdad. Al momento de él decir esto, voy a buscar las pruebas de sobornos. Entonces, podemos creer en Guillermo Gómez que puede ser una gente que no tenga mucha credibilidad ya, ni su hijo, y su hijo menos. Pero bueno. Pero eso es grave. Eso es grave. Porque entonces, yo no tengo nada, pero yo tengo que darle algo a la sociedad. Entonces, tú, para yo no dejarte preso, tú tienes que decir que sí, que eso es así. O sea, pero a donde hemos llegado. Y en la política, en los gobiernos, siempre hay a quienes se sacrifican. Funcionarios de su mismo gobierno que se sacrifican, que los sacrifican, porque no todos pueden caer. Esa es una realidad. Aparentemente, Guillermo también, según las declaraciones, su familia, incluyendo Joichi, no aceptó eso. Porque eso, pasa que aquí hay mucha, la mayoría de medios pensando en otra cosa, en lo que no ha llegado, y pensando en el concierto de Antonio Santos, de Luis Vaga. Nadie se ha puesto a analizar eso. Señores, eso es lo que le pasó a esa familia. ¿Le puede pasar a uno de ustedes? Mire, no hay un Estado de Derecho, la familia de los Gómez. ¿Y qué le pasó a ellos? Como están privados de libertad, y el señor Guillermo. Pero hace tiempo que Joichi debería estar preso. Sí. Con todo lo que ha hecho en este país. Pero yo no soy juez para decir si es sí o no. ¿Pero qué le hicieron a esa familia a ellos? No, no, yo te estoy diciendo. ¿Qué le hicieron a la familia Gómez? Escucha primero lo que te estoy diciendo. Lo que le pasó a esa familia, después pasa a mí, a mí, a los otros, a todas las malas televidentes. Si hacen lo malo. Si hago lo malo, sí. Pero yo actúo como un abogado. El juez es que decide si la sentencia sí, si lo condena sí o no. Yo estoy hablando en el caso, como dice el señor Guillermo Gómez, que a Joichi lo estaban presionando para que acusara. Entonces, para dejar uno suelto y el otro preso. Porque te dije que se sacrifique a quien se quiere sacrificar, Richard, en este caso, es a Hugo Veras, no es a Joichi. Joichi, aunque Joichi, te digo por qué, porque Joichi no es funcionario. Pero Joichi, señor, ha venido por años. Debe tener muchos secretos. Las cosas que está haciendo. Ya te dije, es que todos, es el más alto, el más bajo. Le tienen miedo a Joichi. Pero entonces lo que te... Incluyendo la misma gente del Ministerio Público. Lo que te estoy diciendo, entonces, eso es grave, porque como le pasó a ellos, le puede pasar a cualquiera. Sentenciarte sin haber pruebas, enjuiciarse, trancarse 18 meses privados de libertad, donde los jueces de una vez sí, toman eso. De las siete medidas, esa es la más fácil. Yo digo que más que la familia Gómez, yo diría la de Hugo Veras. Pero bien, vamos a ver qué pasa en este caso. Yo me imagino que habrá alguna apelación y algo con estos 18 meses de medida de cohesión. La apelación, la que pusieron para enero. Eso es, como dice un amigo, yo te voy a trancar en Navidad, no jodas, nosotros somos los que sabemos. La medida, dice la ley, que a los 10 días que se revisa. De día a 15 días, sí, eso dijeron. Pero es los 10 días que se revisa. Entonces, lo que te estoy diciendo, tú te vas a quedar preso en diciembre, de más edad, en enero, nosotros somos los que sabemos. No, el juez que llevó eso, eso no es así. Es como dice una colega, si usted nos formularon y presentaron, váyase para su casa y presente de nuevo. Lo que pasa es que la presión social, aquí, realmente. Ah, pero que no podemos actuar por presión social. Lamentablemente, y ni ellos no son los únicos. También lo mismo del PLD. Fueron condenados previamente con medida de cohesión en la cárcel por la presión. Ah, pues yo voy a salir a buscar gente presa. Voy a salir a buscar gente presa. Vamos a privar a fulano, a fulano, a fulano. Ah, pues la presión social lo voy a dejar en los 18 mientras tanto. No, así no. No, así no. Mira, dos comunicadoras porque anunciaron algo ahí. Eso le pusieron de qué presentación periódica. Pero tenían cuántos días. Por eso, por eso una fuerte de respeto. Denunciaron. No. Desde que la ley de Neyf comience a funcionar. Para que usted vea. Miren, en el día de ayer, en la semanal con la prensa, el presidente de la república se centraron más, el gobierno se centró más en esta semanal con la reforma fiscal, pero también con la reforma policial. Y presentaron los nuevos uniformes. Bonitos. De los policías. ¿Les gustó? Sí. Sí, es tan bonito. Es tan bonito realmente. Pero no van a cargar demasiadas cosas encima. Por lo que pasa es que en Colombia tiene muchísimo. Pero entonces cuando cojo un delincuente. Es como el lumbín. Y como el color lumbín. Cuando cojo un delincuente de estos, Richard. Tiene un poder. Y que el policía tenga el arma de fuego, pero entonces el policía caiga enganchado aquí la otra, que es de electricidad. Sí. No se la puede tomar el delincuente en eso. Mira, tiene un código QR. Un código QR que usted va a poder ver el nombre de ese policía. Sí. El cargo de ese policía que lo está arrestando o que lo paró para cualquier tipo de situación. En esa preparación, yo creo que lo que debe más reinar es que los policías realmente entiendan que la gente puede coger y escanear ese código QR. Aunque en la semanal se insistió mucho con esto de la educación para los policías. Y es importantísimo, repito, porque si yo voy, Pan, quiero tirarle una foto al código QR, escanear ese código y el policía no quiere. Todo eso puede pasar. Pero esperemos que de verdad tengamos en unos años, no ahora, en muchos años, una policía reformada. Lo que pasa es que el que está llevando la reforma es un colombiano. Recuerda que lo cambiaron, que era el otro prepotente que había, que no aceptaba crítica ni recomendaciones. Bueno, pues fue cambiado y es justamente un colombiano que está a cargo de esta reforma policial. Bueno, de verdad que esperamos que sí que se vea el cambio en unos años, porque no es cosa de la noche a la mañana. No, y ahora según yo pude ver ahí que se van a llevar del Palacio a la Policía del lugar donde está. Ah, porque Farideh quiere cambiar también el... Yo lo andaba buscando ahorita. De Interior y Policía, la oficina principal de Interior y Policía. El Palacio de la Policía. Señores, tiempo de publicidad. En breve regresamos y conversaremos con Marieta Díaz, aquí en Buenos Días, RR. ¡Gracias!